La Bufanda No tiene vivientes No puede tomar nada Es una bufanda No fue a ninguna parte Belly la Bufanda Belly la Bufanda Belly la Bufanda Fue al estadio Para ver un patito de basquetbol Yo sé Belly la Bufanda Es una bufanda No tiene ojos No puede ver nada Es una bufanda No fue a ninguna parte Belly la Bufanda 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 Es una bufanda No tiene una boca No puede comer nada Es una bufanda No fue a ninguna parte Belly la Bufanda 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 Gracias por ver el video.